hola amigos primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal el pro ser chileno el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos del novísimo satélite FASAT Delta el que será lanzado el próximo día lunes 12 de junio y también del sistema nacional satelital espero que les guste después de 12 años desde que se lanzara al espacio el satélite FASAT Charlie el desarrollo espacial de Chile se complementa con el nuevo satélite FASAT Delta el cual será operado por la fuerza aérea de Chile con personal y tecnología preparada por la institución este es el primer hito importante del nuevo sistema nacional satelital SNSAT parte del programa espacial nacional en el que participan distintas instituciones y la academia el FASAT Delta es una plataforma satelital desarrollada por la empresa de origen israelí Imagesat International o simplemente ISI y la empresa estadounidense Tyvac este sistema espacial se ubica en el rango de los satélites pequeños SmallSat con un peso de 90 kilogramos y se situará en una órbita baja de 550 kilómetros el FASAT Delta permitirá la captura de imágenes en modo RGB red green and blue la distancia de muestreo a nivel de suelo GSD o ground sampling distance será de 70 centímetros sin post proceso con un ancho esperado de cada imagen de 5.7 kilómetros en cuanto a esta plataforma entregará la capacidad de adquisición de imágenes en modos spot, mosaico, estereoscópico y video este satélite de uso compartido con la empresa ISI permitirá complementar la capacidad soberana de acceso a información desde el espacio en este contexto durante cada día de la operación nuestro país tendrá la facultad de adquisición de imágenes en todo el globo en el marco del proyecto el SNSAT el FASAT Delta es parte de una constelación que considera la incorporación progresiva de 13 nuevos satélites estos sistemas incrementarán y diversificarán la información que como país podemos adquirir desde el espacio estos datos podrán ser utilizados para diferentes aplicaciones en el ámbito civil como también en la defensa nacional el lanzamiento del FASAT Delta es el hito con el cual se da inicio a una nueva era en el ámbito espacial nacional permitiendo desarrollar capacidades propias para la fabricación de microsatélites almacenamiento, procesamiento y distribución de información geoespacial tanto para el ámbito académico como para las instituciones públicas que lo requieran estas nuevas capacidades permitirán la fabricación de satélites en nuestro país en el laboratorio AIT del Centro Espacial Nacional CEN y su operación será desde el Centro de Control de Misión Espacial Nacional el lanzamiento y entrada en operación del FASAT Delta constituye el punto de partida de los próximos hitos que generarán nuevas capacidades nacionales al Sistema Nacional Espacial FASAT Delta vendrá a complementar y mejorar la actual capacidad de adquisición de imágenes satelitales en los siguientes aspectos Mejoras del GSD desde 5.8 metros en el caso del FASAT Charlie a 0.7 metros en el caso del FASAT Delta Aumento de la revisita sobre territorio nacional incrementando la oportunidad de captura por ejemplo en caso de catástrofes naturales Continuidad en el espacio permitiendo contar con una capacidad soberana de adquisición de imágenes en caso de una falla catastrófica del FASAT Charlie En cuanto al proceso de lanzamiento que pondrá en órbita al FASAT Delta se realizará utilizando un lanzador de la familia Falcon más precisamente el Falcon 9 Block 5 desarrollado y operado por la compañía SpaceX Este sistema de lanzamiento consiste en dos fases la primera de ellas completamente reutilizable y que entregará el primer impulso para acercar al FASAT Delta a su órbita de destino Esta primera fase se recupera mediante el aterrizaje autónomo en una plataforma naval no tripulada o en un pad en tierra La segunda fase no recuperable se encargará del reajuste fino de la órbita final del FASAT Delta y será determinante para la proyección de la vida útil de este sistema satelital El lanzamiento se producirá desde la base de la Fuerza Espacial de Estados Unidos en Badenberg en la ciudad de Los Ángeles, California El Programa Espacial Nacional está en la declaración de iniciativas asociadas a políticas públicas orientadas a sustentar el sistema espacial nacional Dentro de estas iniciativas se pueden destacar las siguientes El desarrollo de la capacidad estratégica de pleno acceso al espacio ultraterrestre explicitado en la Política de Defensa Nacional de Chile Este documento reconoce también a Chile como un estado tridimensional La creación de Laboratorios Nacionales de Servicios Tecnológicos también está considerada y se identifica desde la Política Nacional de Ciencias, Tecnologías y Conocimientos e Innovación Este documento establece la necesidad de diseñar infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la I más D más I a través de Laboratorios Nacionales de Servicios Tecnológicos Es esencial para desarrollar la investigación de frontera generar desarrollo a partir del conocimiento realizar testeos de prototipos a distintas escalas tanto en laboratorios como en escala industrial pilotear innovaciones en entornos reales sistematizar y analizar información y datos, entre otros fines dentro del Plan de Acción de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del año 2020-2022 Aporta también al desarrollo de la masa crítica y la promoción del talento la que permite la difusión y democratización del conocimiento en materia espacial abarcando desde las primeras etapas del sistema educativo hasta la educación superior Como parte del Programa Espacial Nacional, el proyecto SNSAT permitirá ampliar las alternativas disponibles para la adquisición de información desde el espacio concretizando la puesta en órbita de diferentes sistemas satelitales la habilitación de centros para el asamblaje, integración y testeo de la tecnología espacial la ejecución de programas de capacitación a nivel nacional y de educación superior el establecimiento de centros de apoyo y el emprendimiento en el área espacial como también la creación de sistemas de almacenamiento y distribución de datos para que la información pueda ser accesible de forma oportuna por la comunidad El conjunto de iniciativas del Programa Espacial Nacional entrega al país una capacidad diversa de acceso a la información, conocimiento y creación de tecnologías para promover la entrada al país a la economía espacial, generando empleos y mejorando el nivel de vida de las familias de Chile entregado por la sociedad a las soluciones con valor público Desde la perspectiva de la generación de masa crítica y formación de capital humano en el conocimiento del ámbito espacial es fundamental la vinculación con la comunidad escolar y académica la primera para promover el talento mediante programas dirigidos que incentiven el interés en la etapa escolar a descubrir las ventajas que otorga el conocimiento espacial ellos serán los futuros usuarios de la infraestructura y servicios espaciales para el desarrollo de actividades de la I más D más I, en beneficio de la sociedad y del país De la comunidad académica, en tanto, se requiere una estrecha relación para la formación de profesionales dedicados al área espacial, como así también para el desarrollo de diversos programas de innovación El sistema espacial nacional contempla la creación de tres estaciones terrenas satelitales de monitoreo en Punta Arenas, Santiago y Antofagasta que permitirán controlar los satélites de la constelación nacional además de descargar imágenes en tiempo real En las ciudades donde se emplazarán las estaciones terrenas satelitales se está desarrollando e implementando programas espaciales regionales con proyectos educativos de innovación y desarrollo de tecnologías transformándose en un punto de generación de capital humano apoyando la retención de talentos en las regiones y de la misma forma produciendo un polo de generación de servicios espaciales Hace más de 25 años comenzó la carrera espacial chilena marcada por una primera etapa experimental con dos satélites que evolucionó gracias a la generación de un equipo de profesionales de conocimiento tecnológico y una masa crítica a nivel nacional que dio coronados sus esfuerzos con un tercer satélite que aún sigue operando y sirviendo a los intereses del país al que se suma ahora el FASAT Delta El Sistema Nacional Satelital provee una hoja de ruta para un desarrollo espacial que permitirá a Chile tener capacidades satelitales propias a la medida de nuestras necesidades y constituir un polo científico-tecnológico de servicios espaciales en la región La puesta en marcha del SNSAT se transformará en un pilar dentro del amplio proceso de materialización del sistema espacial nacional que junto con avanzar en la capacidad nacional satelital se constituye en un aporte al desarrollo científico y tecnológico del país La defensa y la sociedad civil basado en cuatro ejes principales La formación de capital humano El desarrollo de tecnologías La generación de conocimiento Y finalmente la creación de equipos multidisciplinarios Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el FASAT Delta y el Sistema Nacional Satelital Espero que les haya gustado este trabajo No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día Esto es todo de mi parte Y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!